muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos jugando a saint road 3 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo podemos conseguir el logro llamado hp con pintas en el cual tenemos que mantener la posición en técnica legal solo con ataque cuerpo a cuerpo pues bien para conseguir este logro debemos saber que tenemos que poseer el dlc llamado el problema con los clones ya al comenzar el juego base al poco nos van a enviar un mensaje y nos van a decir que ya tenemos disponible este dlc para comenzarlo cuando queramos lo iniciamos desde el móvil como si fuera una misión normal y corriente una vez comenzamos la primera misión del dlc la llamada ciencia extraña vamos a tener que ir avanzando y vamos a llegar a un lugar que se llama technical ilegal allí tenemos que mantener la posición y aguantar matando enemigos que nos van a venir a matarnos hasta que llegue jimmy bueno son cosas de la historia simplemente pues aunque sepáis que tenemos que aguantar el tipo en este lugar que es como un bar pues es suficiente vamos a tener que defendernos y para conseguir el logro pues vamos a tener que defendernos sólo con ataques cuerpo a cuerpo no tiene que ser sólo con las manos vale podemos coger algún algún arma como bate de béisbol una espada así armas que sean de cuerpo a cuerpo de melee vale y cuando matemos 15 nos van a venir mucho más pero ya cuando matemos 15 nos va a saltar el logro y luego ya podemos utilizar el arma que queramos es bastante sencillo vais a ver a continuación voy a dejar el vídeo que lo vamos a conseguir sin mucho problema simplemente hay que saber lo que hay que hacer y poco más eso es todo espero que el vídeo sirva de utilidad que os guste que me deis un like si os gusta que os suscribáis al canal si quieres recibir este tipo de contenido y nos vemos enseguida con nuevos vídeos chao y 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 He'll want a gun Guys, I've been listening to the police radio And there's something happening that's technically legal To say it involves some big monster I'll bet Just leave this to us, will you, kid? Looks like you may have gone to the strip club Gee, that sounds like John For script John, we need to deal with a full police investigation But when they arrive You still Where's all the police? I don't know, Jimmy was probably wrong about them Damn, would you look at this mess? I already called the police Look at what you saints did to my club Hold up, man We didn't have nothing to do with it Listen, you better start talking What happened here? Jesus! That big guy came in screaming his name Something about stripper poles And then started trashing the place People panicked, he ran off At that moment I'm not hanging back I don't have time for this, Jimmy I know I heard on the police Scammer's hands trapped inside I have a way to track gas It's just right there Jimmy? Shit I guess we're holding out here Till that kid shows up And so it was The saints began their stand Their technique of legal Determined to stay alive Long enough to be saved From the police By their daring ally They opened fire On the hordes of enemies Bearing down The danger was extreme But they found the courage To endure Never once If they lose faith And they're free That kid ain't coming Oh shit They called in the SWAT teams Advancing the front I need some medical attention here Get to do our job For this time I need some medical attention here Get to do our job I need some medical attention here I need some medical attention here I need some medical attention to the p vont